En este momento el festival Galera Rock se ha convertido como en el referente de los festivales del sur del país Ahí digamos en el centro del país y en muchas otras ciudades en donde hay mucho interés por el tema de festivales nacionales Hay mucha expectativa con respecto a lo que se está haciendo aquí en Pasto Cada vez crece más, cada vez el cartel nacional, cada vez el cartel internacional es muchísimo más interesante Y esto ha hecho que la escena local se fortalezca, que crezca Y en este momento el festival Galera Rock se ha convertido en un referente para las bandas musicales Y para los proyectos emergentes que quieran venir aquí a compartir su material, su trabajo Pero también a conocer un poco de lo que se está haciendo aquí